¿Cómo están? Seguimos aquí en Bendito Perreo Bebecito de Beli, chacañero, fresa o coqueto Todo, todo ¿Qué te consideras más? De casa Ah, ya va, pues ¿Soltero o casado? Soltero ¿Por qué bebé? ¿Cómo? ¿Por qué? No quiero novia ¿Te gusta andar de bandido? Claro ¿De qué escuela nos visitas? De la tenía, de Trelepantra ¿Aprobada o reprobada? Mitad y mitad ¿Quién te paga todo, bebé? Lo que traes puesto ¿Tus papás o quién? Yo solito ¿En serio? Claro ¿Por qué? Trabajo ¿En qué trabajan? En la cocina ¿Y qué tal? Está bien ¿Cuánto le invertiste en la Ubi? ¿Cuánto le votaron los tenis? ¿Cuántos? 200 baros ¿Los jeans? Creo que 100 La sudadera Como 400 ¿Qué leyes de usar? Cristian Dior ¿Original o de los clones? ¿Quién sabe? La neta Bebecito Bebelín ¿Qué quieres ser de grande? Chef ¿A poco? Ay, ya Ponte en serio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya Bebecito Bebelín ¿Qué necesita una mujer para que le invites a salir? Que sea amable